Mirándote En tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Que viva en los momentos En tu boca y en tu cuerpo Mujer 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 Valió la pena Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena ¡Porigua! ¡Ataca Sergio! ¡Ataca Sergio! ¡Venga, te digo que valió la pena, estar contigo amor! Porque tú eres una bendición, no tengo duda de mi devoción ¡Venga, te digo que valió la pena, estar contigo amor! Mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento, mujer ¡Ataca! ¡Ataca Sergio! Chichi, te amo Lora Oye, traemos una agüita ahí ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Vamos, así One, two Oh Peña, baño, la peña 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 Bueno, señoras y señores Ya me voy Have a good evening Como dice Celia My English is not very good looking Que Dios me lo bendiga I will come to me Perú I'll get you Gracias.